Elementos del ejército mexicano catearon una finca en la colonia Jardines de la Patria en Zapopan, donde decomisaron más de 100 armas largas, entre ellas 41 fusiles de asalto y 11 granadas calibre 50. Esta casa estaría vinculada a la detención de Adrián N. el 8, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, quien fue detenido en un consultorio médico de la calle Giovanni Papini, en la misma colonia. El detenido sería uno de los colaboradores más cercanos a Nemesio Ceguera Cervantes El Mencho, líder de la estructura criminal. Además de las armas de fuego, también se confiscaron 10 paquetes con lo que parece ser droga sintética, además de dos cajas fuertes, una con más de un millón de pesos y otra con 279 mil dólares. La ubicación exacta de la finca no fue revelada. Gracias por ver el video.